Voy para Medellín, a la feria de las flores, me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores, me voy para Medellín, a la feria de las flores, me voy a encontrar allí. En ese mismo espacio reservado en Plaza Mayor para los paisas enamorados de su tierra, encontramos otro lugar en el que las recetas parecieran no combinar, pero que al final nos dejan deliciosas sorpresas. Galletas de cebollina, cidras agridulces y bocadillos de mora, entre otros, sorprenden a todos los visitantes por lo exquisito de las esencias y lo novedoso en la presentación de los productos. Medellín tiene una tienda y en ella pareciera que sus diseñadores se pusieron a combinar muchas cosas que en el pasado el paladar no se hubiera imaginado. Tenemos galletas de cebollina, galletas de albahaca, galletas de mora, tenemos también chicharrones picantes con jalapeño, limón natural. De norte a sur y de oriente a occidente, campesinos y artesanos de la gastronomía proponen sus recetas. Mediante proyectos de emprendimiento logran producir sabores poco convencionales. Hay productos muy innovadores, hay productos que en el mercado no se ven, que están pegando muy fuerte debido a la innovación que tienen con los ingredientes, incluso productos que traen de afuera, lo comienzan a cultivar aquí y le hacen un proceso. La tienda Medellín, que se trastea con la llegada de cada feria, ofrece los productos de 250 emprendedores y pequeños empresarios de la capital antioqueña y sus cinco corregimientos.